Hola, creatividad. La creatividad es una de las características profesionales más valoradas en el trabajo, pero pocos saben cómo obtenerla. En los próximos 12 minutos aprenderás, de la mano de Víctor Camon, algunas lecciones importantes sobre esta cualidad capaz de mejorar tu vida personal y profesional. Acompáñanos. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es una habilidad muy importante en nuestras vidas. Todos nacemos con la capacidad de ser creativos, pero no siempre conseguimos ponerla en práctica. Las nuevas realidades en el mundo del trabajo valoran mucho la creatividad, pues es un paso importante para tener una situación privilegiada, capaz de aportar una mejor posición en el mercado y dar una diferenciación clave a cualquier profesional. La creatividad nace de tu imaginación, cuando dibujas un posible proyecto, trabajo, producto o demás cuestiones. Es quien nos provee los colores, formas, texturas, líneas y todos los elementos de una idea. A su vez, la innovación es una consecuencia directa del pensamiento creativo. Una buena parte del mundo ha perdido la creatividad, aunque continúa siendo la mejor manera de cambiar la realidad. Muchos de nosotros fuimos educados para memorizar información, pero crear significa ir más allá. El mundo es tan diversificado cuanto la creatividad nos enseña. Las personas con mucho potencial pueden no manifestar toda su creatividad por ser excesivamente perfeccionistas. Nunca se ven como suficientemente perfectas y cometen el error de no demostrar toda su capacidad. Si sufrimos por miedo a la opinión de los demás, podemos dejar pasar sueños por inseguridad. Dar lo mejor de nosotros es más importante que la perfección, pues esta es imposible de alcanzar. Para ser un genio en tu propio negocio, debes vencer al miedo y comprender que los cambios son normales y forman parte de la vida. Si quieres ser creativo, comienza aceptando que no sabes nada y que todo lo que has aprendido o aplicado en tu trabajo puede no ser válido a partir de mañana, pues la vida es muy dinámica. La creatividad en las empresas Hay una falta de creatividad en el sector profesional. Si estudias la historia, verás que muchas empresas no cambiaron su manera de trabajar o vender. Esto llevó a la ruina a un porcentaje del mercado, pues el mundo cambia todo el tiempo, así como las personas. Tener creatividad nos exige acompañar estos cambios para no desaparecer. Las tasas de desempleo juvenil son muy altas y la situación no parece que verá mejoras en el futuro próximo. En ese contexto, debemos tener en cuenta la importancia de la creatividad. El mundo profesional no es el mismo de los tiempos de nuestros abuelos y no será el mismo para nuestros nietos. Necesitamos repensar el rol de las escuelas y universidades. No pueden continuar siendo lugares aislados del resto del mundo. Somos alumnos durante todo el tiempo y ninguno de nosotros puede dejar de lado la importancia de la creatividad para el futuro. La creatividad empresarial requiere un equipo adecuado y una formación específica. La empresa que apuesta por la innovación sin plantearse anteriormente la imaginación o la creatividad no tiene un futuro esperanzador. Es como planear subir al Everest sin entrenamiento previo. ¿Para qué tener creatividad en las organizaciones? Si tienes dudas para responder esta pregunta, estás bastante atrasado en las prácticas modernas del mercado laboral. Veamos algunos apuntes importantes acerca de esta característica fundamental para los trabajadores del futuro. La creatividad flexible es el elixir de las empresas. No falta tanto para que los robots se encarguen de varios de los trabajos actuales. En los próximos años, lo más valorable será la capacidad de usar el cerebro con visiones innovadoras y creativas para el mundo de los negocios. Muchas cosas pueden ser sustituidas por un ordenador, software o robot, pero ninguno de ellos podrá innovar y crear como el cerebro humano. Las empresas que piensan en nuevas maneras de tratar a los empleados con ambientes más humanos están pensando en el futuro. La única regla de la creatividad es que no hay ninguna regla y todo está permitido. Toda la creación que sucede en tu cerebro depende de ti y solo tú puedes descubrir los mejores métodos para conseguir el éxito. Ojalá las empresas también se den cuenta. ¿Por dónde empezar? Sin lugar a dudas, la respuesta siempre ha sido y será la educación. La palabra educar proviene etimológicamente del latín educere, que significa guiar a la persona para que pueda lograr sacar lo mejor de sí misma, lograr que desarrolle todo su potencial a través de un trabajo interior. Nuestro sistema educativo actual comenzó a tomar forma luego de la revolución industrial. Esta requirió de mucha mano de obra y diversos perfiles con nuevas habilidades, además de permitir el desarrollo social de las personas. Los sistemas educativos también fueron responsables durante muchos años por prestar una atención casi exclusiva a los conocimientos técnicos. Pero educar necesita ir más allá. El desarrollo personal depende de muchas otras cuestiones que la escuela tradicional ha dejado de lado por demasiado tiempo. Ethos es la palabra mágica. Según Ken Robinson, el elemento es el punto de encuentro entre las aptitudes naturales y las inclinaciones personales. Muchas personas piensan que no tienen talento o capacidades que las hagan destacarse de las demás. En la familia y en la educación tradicional, estos son nuestros principales obstáculos. En realidad, todos tenemos uno o más talentos particulares. Debemos prestarles atención, dedicarles nuestros esfuerzos. Si en la niñez no tuviste la oportunidad de desarrollar tu talento, ahora es el momento. ¿Para qué te levantas cada día? Si nunca has pensado en las razones que te llevan a levantarte todas las mañanas antes de ir a trabajar, ya es hora de que lo hagas. Para que tengas un mejor desarrollo personal, necesitas encontrar una buena razón para comenzar cada día. Necesitas comprender cuáles son tus valores. Esa es la clave para identificar tus motivaciones. Si solo puedes pensar en el dinero, estás en el camino equivocado. Tienes que tener algo más que te ponga en contacto con el mundo y contigo mismo. Todo conocimiento sirve solo si lo usas. Aquellos conocimientos que no utilizamos no tienen utilidad. Si necesitamos saber algo, podemos simplemente buscar la respuesta en Google. Ya no necesitamos hacer un esfuerzo mental. Solo es posible ver la real utilidad en aquello que usamos todos los días y en lo que dedicamos nuestros pensamientos. De esa forma descubriremos la mejor manera de desarrollarnos. Por cómo funciona nuestro sistema, al crecer solemos alejarnos de la creatividad que nos caracterizó durante nuestros primeros años de vida. En varios contextos, aún está mal visto ser creativo. Pero no debes dejar que esa afirmación obsoleta te afecte. La creatividad es fundamental para todos nosotros. A continuación, cinco consejos para desarrollar tanto la creatividad como la innovación. 1. Personas. Rodéate de personas que sumen a tu vida. Acércate a los creativos e innovadores. 2. Pensar y pausar. Potencia el pensamiento profundo. Ten tranquilidad y siente la respiración en los días complicados. Busca momentos para poner la mente en pausa. 3. Tu templo de creatividad. Puede ser un café, el sofá, la montaña, tu lugar para ejercitar tu lado creativo. 4. Concentración. Deja de lado el smartphone y otras distracciones por un momento. 5. Tiempo. La mente necesita de espacios blancos durante el día. La creatividad necesita fluir, no ser forzada. Tu cabeza es la mejor herramienta para ejercitar toda tu capacidad creativa. Debes ser más creativo que la mayoría y buscar soluciones que te saquen del lugar común. Para crear nuevas ideas, infórmate sobre todos los pasos de una determinada tarea o actividad. Establece fechas de caducidad para cada una de las soluciones anteriores. De esta manera te encontrarás siempre por delante de los que no valoran la creatividad como una cualidad profesional. Creando un proyecto propio. Si quieres crear tu propio proyecto, sin importar tu área de actuación, puedes seguir los siguientes pasos para organizarte y potenciar el uso de la creatividad. 1. Confía en la experiencia. Para crear un ambiente donde la innovación pueda fluir, necesitas creer que tendrás éxito en la elaboración del proyecto. 2. Recaba información inicial. Apuntes y observaciones útiles antes de comenzar te permitirán formar una visión general del proyecto. 3. Análisis de consumidores. No puedes pensar que todos tienen la misma mentalidad que tú. Tus consumidores tienen determinado perfil y debes analizarlo en profundidad. 4. La teoría. Todas las teorías son válidas, pero asegúrate de que la tuya sea aplicable en la práctica. 5. Conocer los actores y el mercado. Si tienes total conocimiento de los involucrados en el proceso, del mercado y de la competencia, estarás varios pasos por delante. 6. Vestir bien el proyecto. Ahora que todo está casi listo, viste tu creación con la mejor ropa. Pon estética en todo lo que has pensado. El mercado valora mucho la primera impresión. 7. Actúa. Confía en tu capacidad. Presenta tu proyecto y no tengas miedo a lo que pueda venir. Olvida a los críticos y a los que te culpan de los fracasos. Después de tanto pensar, desarrolla el plan creativo y confía en ti. Ha llegado la hora de poner la creatividad en acción. Notas finales. ¿Qué es la creatividad y cuál es la utilidad real? Esta pregunta debe pasar por la cabeza de innumerables profesionales en todo el mundo. Los que no comprendan que se trata de una de las principales herramientas del futuro se quedarán atrás. Aplica las prácticas planteadas por el autor y estarás un paso adelante. Recuerda, la creatividad humana aún es una herramienta de trabajo irreemplazable y permanecerá así por un buen tiempo.